Hoy, 23 de noviembre, recordamos el nacimiento y la vida de Nadia Gray. Nació el 23 de noviembre de 1923. Falleció el 13 de junio de 1994. Nadia Gray fue una actriz rumano-austríaca. Nacida en Bucarest, Rumanía, su verdadero nombre era Nadia Kognir Erescu, de padre ruso y madre originaria de Bessarabia, intérprete de numerosos filmes de aventura y de películas de género, pero también de producciones de cierta calidad. Debutó en 1949 el incógnito Diozor, cinta dirigida por Herme Bronderger y Max Neufeld. Su actación cinematográfica más destacada fue obviamente la que llevó a cabo en La Dolce Vita de 1960 de Federico Fellini, haciendo un famoso Strict East. En 1960 fue la actriz coprotagonista, junto a Toto y Pepino de Flipo en el film Leto a Trepiacé de Esteno. Gray trabajó también en la televisión, siendo llamada por la RAI para presentar la edición de 1964, Carsonísima, que se tituló Napoli contra Tutti y que presentó a Nino Taranto, interpretándose a sí misma y terminó en 1978 en el documental Remembering John Gavin, dirigido por John Moseley, con un guión de Stephen Chudderup. Su última actuación televisiva tuvo lugar en 1967 en un episodio de la serie televisiva británica The Prisoner. Tras su matrimonio con un abogado neoyorquino, abandonó completamente la actuación, aunque siguió trabajando como cantante en locales de la ciudad y apareció en un par de documentales dedicado a John Gavin y el titulado a The Prisoner Video Company. Nadia Gray falleció en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el año de 1994, a causa de un accidente cerebrovascular. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz rumano-austríaca Nadia Gray, recordando este día 23 de noviembre, la fecha de su nacimiento.